Música Siempre hay que llegar al baile, hay que escuchar un ritmo y sonar un buen cumbión Y para bailar con las manos arriba, para coser moviendo la cadera Para bailar bien ahí toda la noche, y así gozar con todas las nenas ¡Oye, Jarrapa! ¡Como grita! ¡Como dice! ¡Bum! Música Repícame, repícame el timpán, oye Repícame, esa conga la noche, y así gozar con el mismo Repícame, repícame el timpán, ¿qué qué? Repícame, repícame el timpán, todo junto con las palmas arriba ¡Oye, compadre! ¡Una granera! ¡Juego! ¡Oye! ¡Juego! 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 que llego al baile y escucho un ritmo y sonar un hueco y unión ¡Ay! ¡Que sona el tambor! ¡No me parece que se ponen un valor! Y para venir con las manos arriba para conocer el movimiento de la carrera para bailar bien ahí toda la noche y así gozar con tonisanas y cañatas ¡Oye! ¡Como dice! ¡Sí! ¡Opa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Revícame! ¡Revícame sin parque! ¡Oye! ¡Revícame! ¡La conga va a soñar! ¡Revícame! ¡Revícame sin parque! ¡Revícame! ¡Revícame sin parque! ¡Que nos aprueba! ¡E 그러니까 es! ¡Revícame! ¡Revícame sin parque! ¡Revícame! ¡La conga va a soñar! ¡Revícame! ¡Revícame sin parque! ¡No he consagrado! ¡Revícame! ¡Ay! ¡Revícame sin parque! ¡Si… valga va! ¡Vamos! 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 Oye, pero... ¡Ay, sin cómo! ¡Llegan los aplausos! ¡Gritos, fuertes, gracias!